hola amigos de joan estudios una vez más con ustedes con un nuevo vídeo tutorial de awesome 9 el día de hoy vamos a hablar un poco del módulo exciter o excitador hermónico en este caso es un módulo que nos permite darle a nuestras mezclas un poco más de presencia más de brillo para eso entonces nos ofrece cuatro bandas de saturación que son claramente configurables con numerosos modos de procesamiento que nos permiten entonces pues obviamente personalizar como cómo vamos a producir esa excitación o saturación de nuestras mezclas o máster ok el módulo pues es básicamente básicamente está conformado por la parte central el encabezado como tal tenemos también los medidores y pantallas y por último tenemos los controles podemos como es un módulo multibanda podemos simplemente dando clic sobre el mismo ir agregando bandas reproducimos nuestra música y si presionamos el botón leer automáticamente va a crear los puntos de cruce a partir del análisis que haga de la música que tengamos como referencia que podemos trabajar en modo estéreo para mostrar en modo mitad y también si es lo que deseamos ya es cuestión de gustos tenemos aquí para seleccionar de manera independiente cada banda escuchar entonces que es unido de allí ok y obviamente pues al seleccionar esa banda podemos ajustar con esos controles la cantidad de excitación que queremos darle y el tipo de saturación que queremos usar tenemos entonces una lógica retro tape tipo cinta tubo word cálida triodo y dual triodo algunas de estas que ya las explique en un tutorial anterior la analógica la retro la tape y la tube y las que quizás nunca he tocado pues porque apenas están en este módulo son el triodo y el dual triodo que básicamente la primera el triodo es un modelado a partir de un circuito de tubo para lograr entonces esa calidad analógica o calidez mejor analógica realista y este último el dual triodo pues modela obviamente un circuito completo ya usando un tubo de vacío sobre muestreo para lograr entonces un tono un poco más cálido ahora si quieres aplicar mejor calidad no importa que el tipo de emulación que tú seleccionas puedes aplicar oversampling que lo que hace es procesar con mejor calidad con mayor calidad el tipo de saturación que nosotros estemos aplicando y obviamente al subir la calidad la cantidad vamos a obtener entonces un sonido de mejor calidad si tienes una máquina quizás de pocos recursos pues recuerda que al colocar oversampling lo que vas a lograr es que la máquina empiece quizás a pegarse un poco porque lo que hacemos con esto es incrementar el uso de los procesamientos de nuestra computadora ok mayor uso de cpu mayor uso de memoria ram ok pero obviamente como contraparte o contra prestación vamos a obtener mejor calidad en nuestro máster así que vale la pena quizás sacrificar o utilizar esta herramienta antes de renderizar nuestra mezcla ok quizás como un último módulo pues en el caso que tengas un equipo poco potente pero para los tiempos que nos atañen considero que la mayoría tenemos equipos medianamente decentes por no decir muy buenos de muy rendimiento y capacidad para lograr utilizar siempre esa herramienta activada es simplemente lo que haces es activar oversampling reproducir y ajustar la cantidad que quieras aplicarle de saturación o de excitación y los dos y eso es básicamente este módulo Exciter no hay mucho que decir lo importante es que lo pruebes en tu música vas a lograr entonces mezclas un poco más brillantes con más presencia, con más bajos, más cuerpo en la parte de graves también entonces ya es cuestión de jugar con ello un poco puedes agregar más bandas en este caso ves que puede agregar una cuarta y ya usar entonces la cantidad con el control de mix de afectación del módulo que hayas escogido y la cantidad de efecto o de excitación que quieras darle a ese rango específico de frecuencias nada impide que de manera manual si no quieres usar el botón de aprendizaje pues ajustes los cruces de las frecuencias el crossover como tal para lograr afectar un rango más amplio o de menor espectro en la banda de frecuencias y como te dije si te gusta trabajar en modo mid-size simplemente cambias y haces lo mismo activas simplemente los mid, ajustas luego ajustas acá, seleccionas el side activas en solo, ajustas y vas a tener una mezcla entonces quizás con mayor profundidad o solamente con brillo en los laterales sin tocar o sin afectar la parte de los medios de la parte central de la mezcla y vas a lograr entonces un sonido un poco más equilibrado quizás un poco más profesional según tus necesidades y gustos y eso es básicamente el uso de este módulo pues lo que reza es que lo pruebes tú mismo y te darás cuenta como realmente potencian nuestras mezclas aquí cierro este tutorial espero la información compartida te haya sido útil si así ha sido pues entonces déjalo saber con un comentario con un like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para futuras notificaciones nos vemos en un próximo video tutorial de esta serie bendiciones para vos